¿Qué es la medicina alternativa? Entonces decimos exnaturópata, naturópata, hasta el verano pasado, en agosto de 2014, pasó algo que te hizo cambiar de opinión sobre todos los temas alternativos en los que tú andabas metida. ¿Qué pasó ese verano? Bueno, ese verano hubo un poco un proceso, aunque yo en el artículo quise ponerlo un poco más puntual. En agosto lo que pasó es que leí un libro, se llama El espejismo de Dios, de Richard Dawkins. Y ahí, aunque es un libro que es sobre ateísmo, pero claro, entonces implica todo el mundo sobrenatural en el cual se basa mucha parte de la medicina alternativa o la naturopatía, porque al final la naturopatía acaba siendo también un cajón desastre para no solo aquello que conocemos, se supone aquella medicina milenaria, sino luego pues las flores de vaco, la homeopatía o cualquier otra terapia energética. Entonces, claro, ese libro que en un principio era solo sobre Dios y sobre su inexistencia, acabó siendo una revolución que acabó de ser como la gota que colmo el vaso después de que yo ya estuviera bastante formada en todo el que es el tema de alimentación desde un punto de vista académico, al haber hecho un máster, y ahí me diera cuenta de que a mí anteriormente me faltaba mucho criterio científico y que quizá lo había apartado por ignorancia. Es increíble porque yo lo he apuntado, he apuntado algunas cosas de tu artículo, porque dices que te has vuelto, de repente te has vuelto atea, escéptica, antropóloga, eso es más normal porque estudias antropología, y darwinista. Todo lo contrario a lo que antes preconizabas de alguna manera. Sí, sí, porque además era así, ¿no? Yo como me dedicaba a eso, no solo era una cuestión personal, sino que también era profesional. Bueno, el hecho de decir que me hice antropóloga, ha habido alguien que se molestó por el hecho de decir, bueno, uno se hace antropólogo de un día para otro, y obviamente, ¿no? Simplemente era como empecé a estudiar antropología y casi me pareció que una licencia un poco artística, es decir, antropóloga mejor que estudiante de antropología. Por el resto, yo creo que sí que son cosas que en el momento en que tú haces ese clic y que incorporas en tu manera de ver las cosas esa perspectiva escéptica y esa perspectiva evolucionista que venía ya de lecturas previas, que había hecho sobre Darwin. Por ejemplo, en agosto mi marido y yo hicimos un viaje larguísimo por Europa en coche, entonces él conducía y yo leía, y nos leímos muchísimos libros entre los cuales estaba la biografía de Darwin. Y claro, a mí todas esas cosas no me las habían explicado antes de ese modo, ¿no? A veces la gente, después del artículo, me ha preguntado, es que resulta sorprendente que tú, solo con leer un libro o con, en fin, en ese periodo de tiempo tan corto, entendieras esas cosas, cuando suele resultar muy difícil para la gente que está metida en este mundo alternativo darle la vuelta, ¿no? Porque siempre hay una respuesta que parece reconfirmar o reafirmar las creencias. Yo lo que respondo es que a mí nadie me lo había explicado tan bien, como Richard Dawkins, o cuando leía… Es decir, no sé, quizás sí que me encontraba gente que pensaba, ¿y tú por qué crees todas esas cosas? Pero no me sabían contraatacar, quizás, del modo que a mí me pareció totalmente infalible, ¿no? De repente te encontraste con el mundo de lo racional, ¿no? Sí, sí. Aunque yo siempre he sido muy racional, pero el mundo de la medicina alternativa, o quizás el mundo de la espiritualidad, porque claro, todo es como… Son entramados culturales que están ahí, ¿no? No son exactamente lo mismo, pero uno bebe de lo otro. Al menos en mi experiencia propia. ¿Qué te suelen decir? Pues que no pienses tanto. Cuando yo siempre he sido muy cañera en eso de preguntar y dudar y buscar, pues al final te acaban diciendo, no, es que si piensas tanto no consigues la verdad, porque la verdad es una cosa más intuitiva, es emocional, es de utilizar la conciencia, es un estado de meditación. Entonces yo, de algún modo, iba apagando esa sed de respuestas racionales y lógicas. Medicina alternativa y espiritualidad. Un negocio que mueve millones, una especie de meca a la que acuden las personas muchas desahuciadas, otras a las que los médicos o la medicina tradicional y científica no les da respuestas y que tú has calificado como secta, como además una gran secta. ¿Te has reafirmado en el calificativo? Me reafirmo, aunque me gusta dar los matices porque, claro, ninguna palabra es exacta para a lo mejor definir semánticamente aquello que tú y yo entendemos como secta. Por eso, ya que me das la oportunidad, pues lo quiero explicar. Cuando yo hablo de secta, hablo de casi un pensamiento sectario en el sentido que es algo muy endogámico, algo que siempre es un pensamiento muy circular. Sí que, aunque ellos digan que no, es casi como elitista, porque te sientes distinto y un poco superior al resto. Aunque insisto que, claro, siempre dicen no, porque no hay que juzgar. Es decir, hay todo también un mensaje detrás que es, quiero decir esto, pero no lo digo porque sé que queda mal. Es decir, la secta actual ha cambiado respecto a esa secta tan fácil de identificar, que era la antigua de casi que te inscribes, que hay un líder ahí detrás. No es a lo que me refiero, pero sí que es lo que yo he vivido, porque es algo que me ha tenido, y así lo dije, como un poco abducida o secuestrada, de decir, nadie estaba aquí imponiéndome nada, pero yo sí sentía esa presión mental o social detrás. Porque además hay una comunidad muy grande en todos lados, y tú puedes seguir esta terapia o la otra, pero de algún modo siempre se hermanan. Y eso sí que es algo que lo he sentido como sectario. Pero también quiero matizar, igual que también hice en el artículo, en que yo no me he encontrado o no he sabido identificar, pero nadie que sea un estafador. En el sentido que siempre cuando pensamos en la secta hay un líder que está haciendo bien, malversación de fondos o explotando, en fin. No es lo que yo me he encontrado. Yo me he encontrado a gente que cree en aquello, que además, quizás sí, siente como una capacidad de servicio que le da cierto poder, o ella lo siente así. Pero siempre desde la buena voluntad y las buenas intenciones. Para nada, nadie que al menos me lo haya dicho a la cara. Ahora hablaremos de los perfiles de unos y de otros, es decir, de las personas que imparten estas terapias y de las personas que las reciben. Pero lo sorprendente es que tu artículo ha tenido una repercusión social importante. De hecho, nosotros estamos aquí y seguro que otros medios también se interesan en el tema. Pero ha habido una respuesta prácticamente nula del sector. No se han puesto en contacto ni siquiera contigo ni con ningún medio de comunicación para decir que esto no es así. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor la caída por respuestas es más cómoda o no tienen argumentos. ¿Cómo lo interpretas? Es una buena pregunta. Yo tampoco la he encontrado todavía la respuesta. De hecho, claro, este artículo que ha sido un poco viral en las redes de comunicación, yo pensé que sería un poco más estruendoso entre mis conocidos y que les debería dar explicaciones o preguntarían por curiosidad. Y no ha sido así. Quizás es porque no quieren polemizar. Yo creo que la gente, yo sí que soy muy polémica y lo asumo y no me importa. Pero hay gente que, bueno, pues porque tenemos una amistad o tenemos una relación, vamos, ella piensa ahora esto y ya está. De hecho, es un poco con lo que me he encontrado. En plan, bueno, tú ahora piensas una cosa pero no es mejor que la mía. No acaban de ver que ese paso, aunque no suponga una superioridad moral, sí que estás utilizando una manera de pensar que igual es más correcta para enfrentarte a la realidad, en este caso de la salud, puesto que ya hay un método, el método científico, que si no es el mejor, es el mejor que tenemos ahora mismo. Entonces, ¿por qué no usarlo? Y, en fin, no sé exactamente por qué el mundo de la alternatividad o de la espiritualidad no se ha posicionado. He encontrado algún debate en la red, pero nada como con la otra banda. Y además, es decir, el mundo del escepticismo no me encontraba, no pensaba que hubiera haber una respuesta tan positiva. La verdad es que me han acogido muy bien. Algunos, como son escépticos, pues también dudando de este testimonio, de si era verdad, si no, si buscaba alguna cosa, cosa que me sorprendió mucho, porque la gente tiene una capacidad de imaginar y de inventar qué había detrás. Claro, la gente me decía, es que en el artículo no has explicado cómo se ha hecho este paso. Bueno, ellos tienen que entender que yo este artículo escribo semanalmente y tiene una limitación de espacio y no puedo escribir mi vida. Pero, vamos, quien me ha preguntado por qué ha pasado, pues yo lo he explicado tranquilamente. Llevabas tiempo dedicándote a esto de la naturopatía, de la alimentación, de un poco la medicina alternativa en diferentes parámetros. ¿Qué perfil de personas acuden y qué motivaciones tienen y a qué niveles de dependencia de este tipo de terapias pueden llegar? Yo me he estado dedicando no tantos años profesionalmente, aunque he estado vinculada en más o menos medida. Entonces, puedo hablar no solo de la gente que ha acudido a mí, sino de la gente que ha acudido a otros profesionales, bueno, por llamarlos de algún modo. Gente, pues como hemos dicho, ¿no? Desesperada o que ya ha acudido al médico tradicional, al médico alopático, por así decirlo, y no les ha sabido dar una respuesta. O ellos no han encontrado qué era la respuesta que ellos querían, porque a veces no existe una pastilla para sentirte solo, para dejar de sentirte solo. Quizá es mucha gente que no tiene un problema real o que si lo tiene, al menos no es de salud, que todavía lo podamos tratar. También son respuestas muy holísticas, ¿no? En plan, integran la salud física, emocional, espiritual, te lo venden todo en un pack y, claro, eso a la gente le reconforta, ¿no? Y te da esperanzas y luego ya no es solo en esta vida, sino en el más allá. Es decir, te sirve para todo. Entonces, hay mucha gente que sí, por ejemplo, yo lo he vivido con algún médico al que he seguido más o menos y yo lo seguía más o menos, pero es cierto que había mucha gente que iba a todos los congresos que hacía, a todas las charlas que hacía. Y yo misma en ese momento me preguntaba, si esta gente ya lo ha ido, ¿por qué va otra vez? Porque no dice nada nuevo, ¿no? Y entonces ahí sí que veías como cierta dependencia. Se crean unas comunidades también en las cuales te sientes bien. Exactamente, quizás eso, ¿no? Pero la verdad es que hay mucha más gente que acude ahí, a lo mejor sin tener tampoco ningún problema psicológico real. Simplemente se ha normalizado el acudir a ese tipo de terapias y acudir a ese tipo de terapeutas. Con todos mis respetos me estás describiendo una secta. Fraude. No existe la palabra no en este tipo de terapeutas. Todo es curable, ¿no? Todo es sanable. Ellos se diferencian al menos con los que yo me he encontrado, porque el mundo de la alternatividad cada día sale como setas, una nueva terapia con un nuevo nombre y cualquier cosa es terapéutica. Entonces, se distingue un poco lo de curar, porque, claro, algo de cómo curar es algo tangible, algo objetivo, tienes o no cáncer. En cambio, lo de sanar es algo, bueno, quizás has sanado tus emociones, has sanado tu experiencia vital. Te puedes estar muriendo, pero has sanado, aunque no hayas curado. Entonces, se trabaja mucho con estas palabras. Yo no creo, insisto, con mala voluntad, porque esa persona a lo mejor sí se muere más feliz que muriéndose igual, pero, claro, hay que tener criterio, hay que ser serio, porque estás jugando con las esperanzas de la gente. Y, en fin, al final todos no nos queremos sanar, nos queremos curar. Pero, claro, al venderte lo otro es bueno. Si no me puedo curar, pues mira, ya me sano y sigo esta terapia. El problema es cuando la gente abandona tratamientos eficaces de la medicina tradicional, muy avanzada, por cierto, en enfermedades tan importantes como el cáncer, y mueren pensando que tienen que ponerse en manos de terapias alternativas, que, además, ahora mira por dónde empiezan a credibilizar también algunas universidades, se están dando casos escandalosos. Sí, yo creo que ese es el mayor problema, ¿no? Empezar a darle autoridad a estas terapias desde instituciones que no las han revisado bien, porque si las hubieran revisado y hubieran probado, oye, que no, que esto funciona, pues bienvenido sea, ¿no?, pero el problema es que no ha sido así. Y, claro, la gente que va perdida, que no hemos tenido socialización de conocimientos científicos, pues, bueno, ves un médico detrás o ves una universidad o un posgrado y le das credibilidad, ¿no? Es fiable para ti. El problema de que la gente se muera no siguiendo la terapia que debería, pues es así, pero yo creo que todavía es el mayor el de los familiares que alrededor de esta persona se quedan, que no creían lo que pensaba el paciente y, entonces, todavía se quedan con un sentimiento de culpabilidad o mucho más enfadados. Entonces, y, de hecho, me he encontrado a raíz del artículo que gente me ha comentado su experiencia en relación a eso, ¿no? De decir, no es mi problema, pero es el problema de algún familiar muy directo y no sé cómo sacarlo de ahí y explicarle que aquello que está haciendo le está afectando negativamente. Seguimos definiendo una secta. El paciente se aísla, se refugia en su terapeuta, porque es la única persona que lo entiende, es en el único momento del día que se siente feliz, en el caso de que sea una enfermedad emocional y luego, además, en el caso de que sea una enfermedad física, pues se refugia ahí con las palabras del terapeuta y esto es muy sectario. Se suele decir que, claro, que la gente no te va a entender porque es una opción muy dura, o sea, lo ponen en términos de valentía, en plan, como aquello que... La noche oscura del alma, ¿no? La vas a pasar, pero eso, de algún modo, te da más poder en tu fe. Es decir, vas a tener muchas tentaciones, pero si las superas... Entonces, claro, siempre se ponen esos términos. No sientes que te aíslas, sientes que tú eres el que entiende y que el resto no te va a entender y como, además, un poco ya te lo exponen para que vayas prevenido, pues no hay problema, ¿no? Es decir, ya lo asumes. También, pues eso, ¿no? Con ese sentido, sí, hay un poco de superioridades que ellos no entienden porque son más inconscientes y el día que entiendan... El poder que tienen estos terapeutas sobre sus pacientes puede llegar a ser brutal, infinito, ¿no? Sí, sí, sí. Más que... Depende del terapeuta, ¿no? Porque hay gente con más don de gente, eso no, pero las terapias... Claro, lo vemos, por ejemplo, en algo mucho menos espiritual, pero lo que son las dietas milagro, ¿no? Las dietas de moda. Ahí la gente sabe que ha seguido una, ha seguido otra y no le ha funcionado y sigue yendo a la librería a comprar un libro o va al terapeuta que le ofrece esa dieta, ¿no? Aunque no tiene ninguna evidencia detrás, aunque él mismo no se adelgaza o si lo hace luego... Entonces, la gente es como que busca aquello que quiere oír y ese poder, pues es el que tú le das también, ¿no? Pero es difícil salir porque si no... Si te sales de un terapeuta concreto vas a parar a otra terapia, pero siempre es la misma línea, el creer, creer, creer y no pensar qué hay detrás de esto y aquello que me dicen de dónde sale. Quiero comprobarlo, ¿no? Siempre es aquello de a mí me funcionó y eso también es peligroso, ¿no? Porque si una cosa realmente funciona la podríamos haber probado en las investigaciones académicas, científicas y no es así. ¿Hay un perfil de paciente? Te lo digo porque aparte de las carencias de salud o de salud emocional que puedan tener, ¿hay algún tipo de perfil de persona que acude más o no? Bueno, tiene que ser gente primero que tenga algún medio de disponibilidad económica, ¿no? Porque son cosas que no entran en la seguridad social y hay gente que, bueno, pues que a lo mejor se lo está quitando otra cosa, pero va ahí. Yo querría desmitificar también una cosa y es que los que yo me he encontrado, muchos, tanto terapeutas como gente que acudía, son médicos o dentro del colectivo sanitario. Siempre pensamos en el colectivo de la secta que es gente, pues bueno, un poco perdida, un poco manipulable y quizás haya parte de verdad, pero que no es gente que no tenga estudios o que no sea inteligente por otra banda. Es decir, ahí puede caer todo el mundo porque al final es las expectativas que tú te haces de la vida y lo que te ha ido mal y, bueno, insisto, la credibilidad que se le está dando socialmente. Entonces, al final uno no está siempre investigando si aquello que se dice es real. No vamos todos a la base de datos médica a comprobar los estudios, sino que, bueno, la universidad hace, este médico lo hace y al final acabamos. No solo el típico, quizás, paciente o víctima de las sectas que conocemos o que todos pensamos en él de hace 20 o 30 años, sino que hoy en día es que se está normalizando de tal manera que el paciente es muy heterogéneo, ya no es una persona, pues no sé, una mujer. Hay más mujeres. Eso siempre, ¿eh? Siempre que vayas a cualquier charla y normalmente también la gente que lo da es hombre, pues las que acuden son mujeres. Volvemos al tema institucional, a quien los credibilizan, que es un tema importante, porque ahora, por ejemplo, hace un tiempo se suprimió la catedra de homeopatía en la Universidad de Medicina de Zaragoza, que era un escándalo, pero en Barcelona está ocurriendo también. En Barcelona está ocurriendo, lo que yo sé es el tema de la psiconeuroinmunología endocrinológica y alimentación ortomolecular, que es algo que yo hace un par de semanas comenté con la propia dirección de la universidad, que estaba pasando ahí, ¿no? Porque... Perdón, vamos a puntualizar aquí, ¿qué es eso? Se supone que quiere decir que la psique tiene una relación con la endocrinología y eso directamente con la salud, pero es algo que un poco yo estoy sacando sobre la marcha, porque es un concepto tan nuevo y académicamente parece que se está estudiando, pero está en pañales, ¿no? Entonces, dar un posgrado hoy en día, cuando todavía no sabemos las conclusiones a las que podemos llegar, es muy arriesgado. Además, que la mayoría de los docentes que daban este posgrado, que dan el posgrado, porque está todavía vigente, son fisioterapeutas, es decir... No son médicos. Médicos. Y además, cuando hoy hablamos del término médico, es que hay oncólogos que te dirán, cuando les preguntas de endocrinología, le dirán, yo no soy especialista, en cambio esta gente es fisioterapeuta y son especialistas en todo. Entonces, si quisieran realmente hacerlo bien, pues tendría que haber allí un endocrinólogo o un psicólogo, en fin, aquello que es de la especialidad médica que toca. Vamos a definir, fisioterapeutas que no son médicos, que están impartiendo másters y cursos, a futuros médicos que sí están estudiando medicina... ¿Pueden ser médicos? Porque a este posgrado puedes acceder incluso siendo naturópata, es decir, normalmente un posgrado académico tienes que tener una carrera arreglada previamente y en este caso no es así. Es un posgrado propio de la Universidad de la UB, es decir, no es un posgrado universitario que haya pasado, por ejemplo, las acreditaciones de la NECA y, bueno, ahí están dando fisioterapeutas que, claro, lo que sí son, están bien graduados en psiconeuroinmunología de la edición anterior. Psiconeuroinmunología, ya solamente el nombre, realmente no se lo tendrían que explicar. Además de alimentación ortomolecular, que es algo que ya está... ¿Alimentación cómo? Ortomolecular. ¿Y eso qué es? Eso es suplementar a megadosis entre vitaminas y minerales y ácidos grasos o cualquier otro elemento nutricional con suplementos, ya les digo, que vas a la farmacia o a la dietética. Es algo que la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y otras federaciones, asociaciones, no solo españolas, sino internacionales, han desacreditado y que además puede ser peligroso porque el hecho de que la vitamina C sea antioxidante no quiere decir que a altas dosis pues no pueda ser peligrosa o tampoco quiere decir que a altas dosis vaya a ejercer un mayor efecto que a la dosis adecuada y recomendada. Bueno, me ha parecido oír por ahí también que están curando el cáncer con altas dosis de vitamina C inyectándola en vena. ¿Sabes algo de esto? ¿Esto podría entrar dentro de la orto...? Pues la verdad es que no lo sé. Yo estudié orto molecular para que veas también cuando yo estudié naturopatía que fue con 20 años más o menos, pues claro, se nos mete en el saco todas las neonaturoterapias que van saliendo, de hecho así se llamaba la asignatura, entre las cuales había alimentación orto molecular y en su momento casi que lo olvidé, porque había como sales de Schussler o flores de Bach o reflexoterapia o todas estas cosas, muchas de las cuales se venden en la farmacia. La gente también piensa lo venden en la farmacia es un medicamento y también le dan esa credibilidad, ¿no? Y de hecho los comerciantes ya lo hacen casi deliberadamente, no lo venden en la dietética ni en el supermercado, aunque al no ser un medicamento se podría vender, pero prefieren tener ese canal de distribución en las farmacias porque tiene ese aura de medicina y por tanto, y además pues los precios son distintos, etcétera. ¿Un arsenal? Vamos a ver estamos hablando de mucho dinero, no solamente lo que te recete en la terapia, sino llevar la terapia, mantener en el tiempo la terapia, ¿no? Sí, además es una pérdida de dinero y de tiempo porque luego tienes que ponerte a hacer la terapia que toca y cuesta a veces convencer a la gente porque esas terapias como se venden, efectivas, seguras, rápidas, sin esfuerzo, entonces, ¿cómo va? Si tú le dices ahora lo que es mi campo actualmente que es la educación nutricional, cuando alguien quiere alimentarse mejor o perder peso, ¿cómo va? Si le dices, no, oye, es que para perder peso no es ni tan sencillo y bueno, sí que tiene que haber un esfuerzo, a veces no es tan rápido como uno quisiera cuando el otro te lo está vendiendo y si no se trae esta dieta, llámese dieta X, pues será la dieta Y, la Z o etcétera. A ver, vamos a ir resumiendo un poquito. El psicoterapeuta, fisioterapeuta o como se quiera llamar que imparte las terapias que por cierto son por cientos o miles, de todos se saca una terapia. La universidad que credibiliza ese tipo de tratamientos. Las farmacias que venden los compuestos que la gente se toma pero que no se tiene ni que tomar, que es un negocio más al medicamento que tienen que recetar. Nos hemos dejado uno, los medios de comunicación. Y los medios de comunicación que excepto este todavía están dando muchísima cuota de pantalla a todos estos terapeutas, además en programas que a lo mejor un día están entrevistando a, iba a decir un político, pero esos también han perdido credibilidad, pero qué sé yo, a un científico y al día siguiente pues a un terapeuta. Entonces, claro. Programas, por ejemplo, perdona que te interrumpa, donde se está diciendo que el cáncer se cura con limones oliendo limones. Exactamente. Ese es uno, pero hay montones. Entonces, claro, tenemos desde las instituciones académicas a los medios de comunicación que hoy en día son las niñeras de todo el mundo, lo vemos ahí, lo que sale. Entonces, claro, hay un problema que es global, que no es de que una persona se haya metido ahí porque no acababa de tener las cosas claras, sino que lo estamos normalizando, lo estamos haciendo que, bueno, que parezca serio. A ver, antes hablábamos de secta, pero es que ahora esto ya parece un sacaperras. Es de pura y sencillamente. Contéstame, entre todo el tiempo que tú has estado en contacto con naturopatas, con psicoterapeutas, ¿has visto que alguien se curara con este tipo de terapias? Yo, por ejemplo, me he llegado a sorprender cuando yo hacía reflexoterapia gente que me decía que la migraña se le desaparecía. Entonces, claro, yo era la primera sorprendida. no sé qué tanto si era cierto o ella se sentía mejor o esa migraña cuando aparecía ella no le prestaba atención. Curarse de algo así, vamos, lo que uno entiende como una enfermedad, no. Es que yo no hablo de este tipo de cosas de parece que lo tengo pero no lo tengo, parece que me lo tomo pero se me pasa pero no se me pasa. Pues eso que te dicen muchas veces, ¿te duele aquí? Pues no sé, pues a lo mejor sí que parece que no. Yo hablo de decir, ¿ha habido algún caso de cáncer que tú hayas visto a lo largo de este tiempo que se haya curado con una terapia alternativa, un tipo de una vesícula de riñón? Yo qué sé, cualquier tipo de enfermedad física, fisiológica pura y dura. Yo no, yo no me he dedicado a eso por suerte, porque si no tendría muchas otras cosas que explicar pero no ha sido el caso pero bueno, dentro de la comunidad en la que yo he estado pues la verdad es que no. Además hay mucha gente que hoy en día es mucho más prudente dentro de la terapia y verá quién si te diga deja las terapias oncológicas porque son tóxicas porque eso se dice o el movimiento antivacunación que también lo he oído entonces hay otros que son más prudentes y dicen si sigue tomándote esto pero hace esto entonces a lo mejor sí se cura pero claro no por aquello que podríamos asumir sino que se están curando porque se están medicando correctamente o están siguiendo la terapia que deben seguir entonces claro yo algo así en fin de poner la mano en el fuego y decir no es que esta persona se curó no, no lo he visto. Has tocado un tema importante porque no solamente dicen a las personas lo que tienen que tomar sino también lo que no tienen que tomar y lo que no tienen que hacer y se está creando una alarma una alerta importante sobre el tema de las vacunaciones de los niños las madres están dejando de vacunar a los niños y no solamente están perjudicando a sus hijos hace unos días murió un niño en Alemania sino que además están perjudicando a la comunidad son los psicoterapeutas los fisioterapeutas conscientes de lo que están haciendo bueno querría matizar porque fisioterapia es una disciplina médica y ahí solo en el caso de psiconeuroinmunología se atreven a dar unas clases por las cuales no tienen competencias pero mientras estén en su campo no hay problema yo no sé si son conscientes de lo que dicen o no ellos están muy seguros de que la vacunación pues es tóxica de que no es necesaria porque esas enfermedades ya no existen porque vacunarnos incluso pues ahí ya entramos en un campo mucho más amplio que es el de la teoría conspiratoria que es que claro al final todo está un poco interrelacionado yo he llegado pues a oír pues eso que las vacunas si te inoculan no sé qué o que si el agua o que si los medicamentos o que al final la ciencia está comprada por las farmacéuticas y que los entonces es difícil la típica retórica exacto es difícil que aunque tú les des una razón ellos te sacan 30 más pero bueno aunque el medicamento funcione o los estudios claro luego cuando ya empiezas a dudar de la propia disciplina científica hay que dudar de todo pero claro con criterio no decir no 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 cuando te presentan las pruebas no es que este estudio se ha hecho bien no estaba patrocinado no estaba financiado o no hay intereses por claro ya no puedes seguir con tu discurso hay un momento hay un momento de tu artículo en el que directamente ya te enfadas muchísimo y los llamas charlatanes y lo pones o sea hablas de charlatanería y de charlatanes esto bueno es que claro la gente que tiene realmente seguidores detrás tiene bueno un buen don de gentes no todo el mundo lo es y aquí me refería pues a un caso concreto no me gustaría ver el nombre porque no me gusta la crítica por la crítica pero vamos hemos mencionado la disciplina que es la psico-neuroinmunología que le han dado mucha cobertura en un canal público que eso también nos enfada porque decimos bueno este canal lo estamos pagando todos que pongan contenidos de calidad y que realmente estén facilitando la educación a la gente y ahí sí porque claro es que es hablar 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 pero ¿qué hay detrás de todo aquello que dices? ¿dónde está? aquello que tú estás diciendo pruébamelo enséñame el estudio a eso también hay que atribuirle un poco la responsabilidad a la escolarización ya desde las primeras etapas de que no nos enseñan realmente qué es la ciencia o qué es un artículo médico o qué es un artículo científico cuando la ciencia y la tecnología es lo que nos rodea y lo que nos salva la vida muchas veces entonces parece que empiezas a estudiar esas cosas si te interesa cuando ya estás en bachillerato o cuando ya haces la carrera y el resto de seres humanos nos encontramos un poco a expensas de cuando te hablan desde una jerga académica o cientifista decir bueno esto suena bien suena serio y sigo por ahí parece que la crisis ha reflotado de alguna manera o ha engrandecido también este mundillo o sea el mundo de las terapias que ahora hay prácticamente de todo o sea las flores de Bach se han quedado a la altura del Betún es una cosa hay un montón de flores sí yo también es algo impresionante y los terapeutas parece que todo el mundo se dedica desde el yoga ya el yoga ya es terapéutico el yoga te va a curar cantidad de enfermedades a ver es que no sé yo qué le podemos decir a la gente o qué es lo que una persona como tú metida en el mundo no sé cómo podríamos resumir esta entrevista dímelo tú mira has tocado un tema por el hecho de la crisis cómo es que es tan floreciente bueno porque son estudios que tú te metes y te dicen cuando hayas hecho estos tres meses ya eres terapeuta de no sé qué la gente busca un trabajo la gente puede creer en ello le fue bien en una ocasión determinada personalmente entonces ven también una posibilidad de dedicarse a algo porque no es difícil entrar simplemente pagas no es barato ninguno de estos cursos unos escandalosamente caros y otros bueno al nivel de un curso universitario o un curso reglado ¿cómo podríamos resumirlo? bueno que se eduquen por los medios que toca que no olviden es decir que no se dejen influenciar que cuando les digan algo que vayan a buscarlo pero no solo aquello de lo pruebo en mí mismo a ver si funciona porque aquí hay un punto del cual no hemos hablado y me parece también impresionante porque a mí también la verdad es que me impactó que son los sesgos cognitivos cuando uno piensa que como esto me ha ido bien o cuando yo pienso esto porque a veces la mente no nos deja pensar bien hay esos sesgos que a lo mejor evolutivamente en su momento eran útiles y que hoy en día nos están facilitando el llegar realmente a una respuesta correcta entonces hay que hacer un esfuerzo por educarse bien tanto en el punto de vista cognitivo como el científico como el sin llegar a darles toda la credibilidad rodearse de gente que ves que bueno domina del tema y que además te facilita las herramientas para que tú también continúes no que se apropie esa información para que luego tú no sepas rebatirla es un problema de fondo mucho más complejo que dar simplemente una receta no vayáis a los terapeutas porque es que pueden salir otros o pueden salir médicos que imparten la terapia creo que es algo más a largo plazo aunque a corto plazo una de las posibles soluciones es eso bueno hay libros por ejemplo a nivel divulgativo que lo explica muy bien yo recomiendo Richard Dawkins recomiendo aunque es bastante duro a veces hay gente que dice ¿cómo es que tú te has hecho escéptica o atea con Richard Dawkins cuando él es a veces un poco hasta maleducado o demasiado directo bueno a mí me parece un hombre que dan el clavo con sus frases no sabría decirte una respuesta correcta o sencilla y simple si la tuviera pues bueno quizá ya la podríamos implantar pero no ha sido así lo siento has tomado una decisión como decía al principio de la entrevista muy valiente y sí que me gustaría terminar diciéndome si me puedes resumir esas terapias en las que la gente ahora está confiando muchísimo que parecen innovadoras y que realmente tú recelas y bastante y ahora nos has dicho algunas pero resúmenos un poquito terapias con nombre propio pues no sé desde la que hemos mencionado psiconeurohidromología endocrinológica hasta que no salgan las pruebas que digan que aquello funciona así la alimentación ortomolecular cualquier dieta milagro es decir en las librerías hay montones de libros de dieta pero no hay nada que realmente tenga sentido a nivel alimentario a nivel académico lo que conocemos entonces todas esas dietas ponle el nombre que quieras hemos hablado con alguna persona sobre el tema de la bioneuroemoción que también es algo que está muy próximo a la ciudad donde vivo y también ha llevado bueno aquí sí que están hablando de que es una secta ya peligrosa porque hay una persona detrás que además es muy activa en eso pues no sé todo el mundo de la alternatividad hay cosas que a lo mejor no son peligrosas en sí bueno pues me voy a hacer unos pases de reiki o me hacen qué sé yo hay tantas cosas el tapping por ejemplo el tapping es un caso además que a mí me sorprendió mucho porque lo veía súper tonto pero tres aforcadas esta monja que ha salido tanto de los medios de comunicación y que por otra banda habla muy bien y que ella es médico hace cursos de tapping claro yo cuando lo vi pensé o bien yo no entiendo el tapping o bien esta señora no entiende nada porque está mucho la moda es muy importante también porque yo también últimamente estoy oyendo mucho la palabra esta del tapping resúmenoslo tenemos cinco minutos pero pero dinos porque realmente se está poniendo muy de moda sí el tapping es simplemente hacerte unos toquecitos en unas zonas determinadas del cuerpo haciendo una afirmación sobre aquello que te preocupa en positivo creo que es o en negativo en fin es tocarte y hablar en voz alta y ya está eso te cura puedes hacerlo tú mismo o puedes llamar al terapeuta del tapping que te lo hace él mientras tú recitas lo que tienes que decir a precios desorbitados este uno de los que más ha sido promotor aquí en España intentó llenar el estadio de Badalona bueno lo podéis buscar porque es fácil encontrar el nombre y bueno también se llama técnica de liberación emocional o EFT y como te digo Teresa Furcadas en el monasterio donde está pues lo da a lo mejor un día sale y nos explica qué es aquello pero por ejemplo este hombre que él llenó casi llenó el estadio de Badalona pues lo que explicaba es bueno no sabemos por qué funciona pero funciona bueno lo de que funciona lo ponía él pero el hecho de no saber cómo funciona y había gente muy desesperada es decir bueno gente que ya le hacía tapping a la lavadora por si cuando la lavadora se te estropeaba y entonces decían textualmente que el tapping servía para todo si se te estropea el ordenador la lavadora lo que sea bueno en fin desesperación charlatanería mucho dinero por medio sectarismo y mucho cuidado y sobre todo las autoridades las instituciones que tengan muchísimo cuidado porque de ellas depende también que estas cosas se credibilicen o no muchísimas gracias muchísima suerte y felicidades porque eres muy valiente gracias 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 a ti a ti a ti a estas cosas y bueno no era mi intención también hablar de terapia Gracias.